Gracias por ver el video 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 Vale Papel higiénico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No toque no toque no toque no toque no toque Gracias por ver el video No toque vibra Gracias por ver el video 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 ¿Tú tenemos sobritos de esos que son para la humedad? Pues sería interesante tener varias Si, en el laboratorio ¡Gracias! 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 Pero es que está muy buen aquí el... ...el opositor, ¿no? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Vamos mañana a San Isidro, y todos más venidos. ¿En San Isidro? ¿En San Isidro? ¿En San Isidro? ¿En San Isidro? ¿Eh? ¡Gracias! ¿Pero por qué? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Yo bajo a la tele! ¿Eh? ¡Sí, aquí! ¡Venga! ¡Mira! ¡Todo para allá! ¡Todo para allá! ¡Eh, eh! ¡Sí, esto, eh! ¡Pero yo bajo a las cuatro! ¡No! ¡Ale, ale, ale! ¡Si, esto, eh! ¡Ale, ale! ¡No! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Eso es! ¡Arriba! 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 ¿Estás detenido? ¿Estás detenido? ¡Pero, pero, pero! ¿Estás detenido? 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 ¡Gracias! 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 ¡Más rápido viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¿Cayó donde está usted? ¡Uf! ¡Sí! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Con la luna! ¡Bien, chico! ¡Banta «Gales» de Torxia, eh! ¡Con fuego! ¡Viva, viva, viva! ¡ Valida! ¡Dos los primeros 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 memberitos vị. Otra vez. 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 ¡Ontén, ontén! ¡Pero el tiro! ¡A mí me quedó el tiro! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Sí, sí, sí. ¡Bero! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Atención, aténción! Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. Treno con destinación a Via Regio, fino al binario 2. 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 Via Regio, mile a Via Regio, fino al binario 2. ¡Venga! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Aquí no! ¡Aquí! ¡Ándite! ¡Fuera! 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 ¡Vete! ¡¿Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Muy bien, ahora la intensidad, muy bien. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano, un poquito. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano, un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. Vamos a ver. Vamos a ver que es fuerte un feliz más hermano. ¡Vamos! 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 Oye, que le doy... Por favor... ¡Vamos! 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 ¡Quieto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vale, ya hay, olvídate de eso! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Hay que morir otro, ¿ah? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, maldita! ¡Va, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¡Bien! ¿70? ¿El 9? ¡Vamos! 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 ¡Oye, fija más! ¡Oye, fija más! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Oye, fija más! 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 ¡Fija más! ¡Oye, fija 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 más!